El martinete pertenece a la familia taxonómica Ardeidae. Habita en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela y las Antillas. En comparación con la mayoría de las garzas, sus patas son menos largas y su cuello es grueso. A diferencia de otras garzas, no suele bandearse con frecuencia. Permanece inmóvil o camina lentamente mientras caza peces, ranas, insectos acuáticos, reptiles y roedores. Migran hacia el norte a finales del invierno y principios de la primavera. Regresan al sur desde finales de agosto hasta octubre. Las poblaciones del este migran a través de la Florida, la costa del Golfo y el Caribe. Las poblaciones del oeste vuelan hacia México. Las poblaciones del interior de América del Norte pueden tomar la ruta hacia el este o hacia el oeste.